Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y lo que vamos a ver hoy es pues mi rutina por así decirlo de lo que yo hago diariamente en este bonito juego Bueno ya estáis viendo en pantalla que juego es, también lo estáis viendo en el título, si no lo estaríais aquí me imagino y es el Street Fighter Duel Bien, bueno ya he iniciado sesión, ya me ha pasado lo de seleccionar el servidor y todo eso y bueno cositas que yo suelo hacer pues nada, mirar todas las etiquetas rojas estas que hay Algunas están porque si, otras son importantes y básicamente es hacer todo lo que es diario, lo diario, luego si me sobra tiempo y he desbloqueado alguna cosa o lo que sea pues ya si hago más cosas ¿Qué son las cosas diarias? Pues lo primero es recoger la recompensa grande, luego de faltar unas cuantas horas en el juego pues te da una recompensa bastante grande aquí en el AFK Así que lo que hago es recogerla, en este caso ya la tengo recogida, esta es otra, pero bueno es un ejemplo Luego una vez que ya he recogido esto para que así pues se vuelvan a acumular nuevas recompensas pues ya empezaría con los puntitos rojos Voy a pantalla principal y empiezo, este de aquí de arriba no suele ser nada, simplemente aparece por si se quiere gastar gemas Pero bueno dinero en gemas pero ya está, o sea no hay nada más Luego tendríamos por ejemplo en el centro comercial, bueno vamos a empezar por eventos Y por eventos pues depende del evento que sea en este caso pues está el tarot, ha vuelto el tarot Así que me salta aquí el tarot, iría uno por uno también por si acaso, arte urbano, arte urbano me salta aunque no tengo nada para desbloquear Estas dos cositas ya las he hecho así que no tengo nada por desbloquear pero me sigue saltando el cosito rojo Así que nada, seguiría bajando, llegada de la pesadilla, esto es una cosa nueva Así que bueno aquí tengo una interacción que es compartir y ganar 50 gemas Pero todo esto en los eventos son eventos nuevos, el tema es interactuar con ellos básicamente He interactuado una vez así que ya puedo recoger una cosita, al interactuar 7 veces me darán pues estas 7 recompensas Bueno 7 no, 4 recompensas Despertar global nada, luego aquí inicios de sesión, aquí también No tengo ninguno atrasado, es que está todo al día y persecución en este caso nada Pues ya he hecho los eventos vamos al centro comercial que es donde hemos visto que también nos envían dando aquí Pues empezaría por limitado, limitado en este caso no tengo nada para coger Regalo del día, paquete del día tengo, en este caso simplemente del día Si ha pasado la semana o ha pasado el mes pues también tendríamos las semanales y las mensuales Pero en este caso todavía no, para semanal queda 2 días y para mensual queda 24 días Suscripciones nada, yo no tengo Centro comercial de lucha aquí nada Ninguno de los casos básicamente Porque aquí tampoco voy a comprar, podría poner las cositas por ejemplo Puedo poner esto y el siguiente pues poner esto Daría confirmar pero no voy a comprar nada así que paso VIP de lucha, aquí pues tenemos un beneficio de recarga en mi caso al menos Cada persona pues tendrá a lo mejor diferentes cosas o no tendrá nada Y así seguiría, beneficios, lo que acabamos de ver Bueno no, beneficios es otro tema, perdón, está centro comercial y luego está beneficios En beneficios aquí sí que tienes el paquete diario que yo ya lo he cogido Y luego pues a lo mejor tenéis por aquí en los pases algo pendiente En mi caso no tengo nada pendiente y beneficios de viaje pues al no haberlo comprado pues tampoco Tengo nada para recoger, si lo hubiera comprado tendría para recoger todo esto Pero al no haber pagado pues nada Y aquí pues nada, ya estarían los siguientes eventos En este caso pues choque de fijes Básicamente como veis lo que se trata es de coger los eventos En este caso no voy a luchar, no voy a hacer nada Simplemente quiero quitar de aquí los puntitos Pero ya veis, lo siguiente básicamente son los eventos Lo mismo en selección, sería pues el evento de selección y así Una vez pasado todo esto pues tenemos diferentes cositas Tenemos en el tema de amistad pues el acceso a aceptar rápido Esto mínimo una vez por día hay que hacerlo Así enviamos todo y recogemos también todo Y luego en paquetería, en el correo Aunque no nos salga el simbolito rojo A veces tenemos paquetes cuando tenemos correos Esperándonos aunque el juego no nos avisa Así que también es recomendable entrar Luego tendríamos tema de gremios o tema de hit Si tenéis algo, tema de gremios pues hacer tierra sombría En este caso cruzada también que está Y hacer las donaciones Esto también habría que hacerlo cada día Si vais beneficiando a vuestro gremio en el que estéis En tema de hitos aquí no tengo nada pendiente Pero si saldría algo nuevo, tendrías algo pendiente Pues ya estaría Y ahora nos tendríamos que centrar un poquitín de las misiones Antes de las misiones pues tenemos por supuesto más cositas por abajo Como veis todo donde hay puntitos rojos es que algo nos quieren dar Pero vamos a cubrir muchas de estas cositas con el tema de las misiones Vamos a misiones, lo importante son las diarias ¿Qué son las diarias? Pues hacer fase principal una vez Promover en este caso a un luchador Reclamar recompensas de inactividad dos veces Refuerzo en equipo Regalar amigos Lo que queráis Aquí tenéis diferentes cositas En mi caso pues he recogido esas Misiones de premio Luchar en arena Tierra sombría de gremio Que no lo he hecho pero lo haría Puño supremo Y reclutar y utilizar ganancias rápidas Ganancias rápidas es lo último que utilizo Esto y mínimo una vez por día también lo utilizo Pero es lo último Cuando ya he hecho todo Entonces hago un go aquí Y si consigo avanzar algo perfecto Y si no pues hago ganancias rápidas Pero eso es lo último Ahora vamos a premios Premios también es muy importante Y también tenéis que hacerlo todos los días Recolecto rápido Y despliego rápido Y listo Aquí también recolecto Y también pues despliego manual o rápido Da igual Y ya tendríamos pues otra misión hecha ¿Qué más tenemos que podemos hacer de manera diaria? Pues el tema de la arena La arena también es bastante importante Y también la podemos hacer de manera diaria Esto nos dan uno Una vez que recogemos ahí Pero aparte de eso tenemos gratis Entonces vamos a hacer cositas gratis Si tengo a quien enfrentarme Pues no me preocupa mucho Tengo a quien enfrentarme Vamos a actualizarnos cuantas veces A ver si nos sale algo Más interesante No pues da igual Entramos Vemos que su equipo Vale tiene a Bison Vamos a intentar Bueno el saco mucha ventaja No me gustan estos dos Pero el saco ventaja Vamos a intentarlo Vamos a ver que tal No me gusta Pero vamos a intentarlo Vamos a hacer una lucha En mi caso lo hago todo en automático La verdad es que la arena Ahora mismo no se puede en manual Hay cosas que si podéis hacer manual Otras que son automáticas Arena no estoy seguro Lo veremos ahora No, arena es todo automático No podéis hacer nada manual Así que nada Simplemente es mirar Y a ver que pasa Me preocupa el Bison este Porque son bastante fuertes Y aguantan bastante Entonces Uff Les estamos teniendo ventaja Pero no me gustan Me va a ganar por el Bison Ya veréis Suelo evitarlos Pero como les sacaba 200 puntos de ventaja Dije bueno Vamos a intentar A ver que pasa Nada La he perdido La he perdido Tenía que haber seguido Con mi intuición Y no haberme enfrentado Y no haberme enfrentado Al señor Bison Pero la hemos perdido La hemos perdido Ahora tengo que recuperar Tengo que recuperar Ventajas Que vamos a volver a hacer Una Si esta tiene buena pinta Encima la curandera Si no me equivoco La tiene en alineación principal Creo Así que si la mato Ya no puede curar Que eso es un error Deberíais de poner a la curandera Atrás del todo En la cuarta posición Porque su efecto Se activa igual Hacer el combo Veis Aquí está La tengo en segundo En curar Y el combo Se activa igual Y así pues La tiene salvada O sea La tiene esa buen recaudo Bueno Hemos perdido Antes creo que 15 No se cuanto hemos perdido Hemos ganado ahora 15 Estamos en unas posiciones Por ahí Voy a hacer todas las gratis No hace falta hacer todas las gratis Vamos a intentar evitar esta Que tenemos Tiene la curandera También Vamos a intentar evitarlo Como tenemos posibilidades No nos preocupa Veis Estos por ejemplo Al ser más sencillitos En sus respectivos atributos Pues Encima tiene un pupurrí Por lo tanto Tampoco tiene beneficio De tener 4 y 2 Que es el beneficio Más tope Veis No lo tiene No tiene este beneficio Tiene simplemente Beneficio Dos luchadores Así que también Esa con ventaja Por eso Y al tener un pupurrí Pues mínimo de los dos O sea Lo que es por ejemplo Con mis rayos Venzo a sus A sus fuegos O sea con mis amarillos A los suyos Y con mis azules A sus amarillos Así que bueno Bastante fácil Me queda alguna gratis Todavía Si Vamos a seguir viendo Que hay por aquí Este también me convence Así que otra vez Si tenéis Más poder Y podéis luchar Contra gente más Superior Superior a vosotros Pues están mejor Porque así Vosotros ganáis puntos Y ellos pierden puntos Pero bueno Vamos a saltarnos Todo esto Esto es básicamente Lo que yo hago A diario Todos los días Y creo que estaría Y creo que estaría Ya no Si ya estaría Porque ahora ya me cobrarían Los tickets Así que ya estaría Pero bueno Ya tenemos una misión más Y nos faltaría Y nos faltaría Pues tierra sombría De gremio Vamos a hacer esta Y así Ya quitamos Vamos a hacer de paso También las donaciones Donar dinero Y donar gemas Donar gemas Está muy bien Y las recuperáis Por lo general Cuando hacéis aquí La tierra Esta sombría Así que no os preocupéis Esto da igual Simplemente Perdón por el golpe En el micro Esto simplemente es nada Que juega el juego Que se haga Y ya está No hay más Vamos a esperar Hay que esperar bastante Es un minuto Y mucho Creo que si me salgo Si me salgo Se abandona No se salta la batalla Así que no me sirve Pero bueno Podemos estar aquí Hablando un minutito Aquí sí que es manual Aquí sí que podéis Ir cambiando Si queréis las cositas También los subes Los podéis utilizar En otro orden En el que vosotros queráis No en el orden En el que van apareciendo Y bueno Podéis cambiar la velocidad Podéis hacer Todo lo que os dé la gana Aquí Y nada Simplemente es esperar Aquí arriba vais viendo Las recompensas Que vais cogiendo Según más avancéis Más enemigos matéis Más fuertes van a ser Solo voy a hacerlo una vez Para quitar la misión Aunque lo haría dos veces Y como veis aquí Ya nos han dado gemas Son dos y uno Vamos a ver también Cuantas gemas he conseguido Aquí en el dos Y en el uno Que donde están Aquí están Pues aquí tenemos Veinte gemas Y en este uno Tenemos Cien gemas Así que hemos ganado Veinte gemas Si tenemos en cuenta Lo que hemos donado Así que como veis Donar No es un problema La verdad Recuperáis las gemas Y con esto Creo que ya estarían Las misiones diarias Ya estarían Una vez que hayáis Completado esto El resto ya da igual Porque os dan Puntos de actividad Pero Como ya tenéis el tope Ya no vale para nada Así que ya estaría Luego Las semanales Pues si vais completando Alguna de paso Perfecto Y si no Pues cuando se os acabe El último día O por ahí Pues ya tendríais Que darle Bastante también Pero mi recomendación Es ir poco a poco El tema Misiones diarias Luego Que más tenemos Por aquí Pues una vez Que ya hemos completado De aquí Las misiones diarias Ya hemos completado Hemos visto Las cosas de aquí Por ejemplo Aquí tengo beneficios Otra vez Pues voy a recogerlos Ahora me iría Expedición Expediciones Hemos visto premios Y luego tenemos El Shadalon City En el Shadalon City O City Como se quiera pronunciar Cuando tenéis esto Para hacerlo Hacerlo también Luego eso ya también Sería otro tema De hacer a diario Arena Pues habéis visto arena También están Los Battle Royale Los Battle Royale Son 10 al día También podéis utilizarlos También estaría bien Que lo hagáis En mi caso Es verdad Que no los hago Peco mucho de ello Porque son muchos duelos Pero También es otro tema Que podéis hacer Y enfrentamiento final También más de lo mismo Recogéis los puntitos Y hacéis los desafíos Que tenéis 5 gratis al día También es otra cosa Que deberíais de hacer O sea PvP deberíais de hacerlo Cada día Básicamente Todo lo que sea gratuito Y luego tema entreno Pues aquí Nada Lo que vayáis consiguiendo Quiero decir Si tenéis personajes Para despertar Y queréis despertar Podéis hacerlo Si en el dojo Tenéis algo para hacer Pues podéis hacerlo Tampoco importa mucho En el dojo Lo que si tenéis que hacer De manera diaria Es coger estos cofres Porque esto también Es una vez al día Y dan recompensas Bastante chulas Son variadas En este caso Habéis visto Nos dan Suministros Dinero Los orbes morados Para subir a los personajes Y a veces Nos dan Gemas O también Cositas Para conseguir personajes O sea Está muy bien Simplemente es hacer clic Tres veces Y ya está No hay misterio Alguno Y un poco Sería eso Sería hacer Las cosas Que son diarias Que es el PvP Hacer el tema Del dojo O dojo Hacer el Shadow of City O City Hacer los premios Y conseguir de aquí Las recompensas Luego Si ya habéis hecho Todo esto Como he dicho Tenéis dos opciones Intentar hacer algún go Para avanzar O simplemente Coger la gratis Habéis cogido la gratis Una vez al día Y ya estaría Con esto ya habéis Completado Todas las cosas Que son diarias Que cada día Se resetean Luego Todo lo demás Lo que hagáis Pues es cosa vuestra Absolutamente todo Queréis centraros Por ejemplo Nuestra selección Queréis hacer selección Una y otra vez Pues es cosa vuestra En selección Es verdad Que tenéis misiones Pero esto es un poco Por evento Tenéis para hacer Uno al día En este caso Pero si queréis Darle más caña Podéis Lo mismo Puyo supremo Si queréis hacerlo Podéis Si no No Las operaciones Las podéis hacer Cuando queráis Avanzar la historia También Todo lo demás Ya es cosita vuestra Básicamente Lo importante Es eso Lo mismo Que subir los luchadores También lo podéis hacer Todo del tirón O hacerlo Cuando os dé la gana O sea Hacer poco a poco Subirlo todo Eso ya Cada uno se gestiona Como quiere Nada Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis entendido Un poquitín Todo lo que es El tema diario Y todo lo que yo hago De manera diaria Sí o sí Que es pantalla principal Ir a los puntitos rojos Que aquí pues Me quedaría Evento Me quedaría Arte urbano Que he desbloqueado Cosas Y no sé Quien me trae Aquí abajo Aquí abajo Ya no hay nada más Y me quedaría Acabar lo de gremio Porque luego Esto nada Puño supremo Me aparece Pero si lucho Ya desaparece Simplemente por entrar Desaparece Esto es porque Me quedan cosas pendientes Que no quiero hacer ahora En la bolsa Es porque tengo cosas Para coger Pero no son diarias Así que tampoco hay problema Tengo aquí personajes bastantes Así que bueno Nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dale a like Si queréis compartirlo Dejadlo Que queráis abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo